Para dar transparencia al proceso, hemos publicado el manual de operación y funcionamiento de los equipos y demás elementos necesarios para los centros de verificación vehicular, así como el registro de proveedores para el suministro, mantenimiento y operación de estos centros. Derivado de lo anterior, se publicó la convocatoria dirigida a las personas que deseen presentar una propuesta para el otorgamiento de concesiones de este servicio. Se entregaron 158 bases y se recibieron 69 propuestas que están en proceso de resolución. En materia de cambio climático, hicimos...